Para compartir lo que yo creo que a todos nos gusta, que es el conocimiento, que es saber algo más y como decía Juan Miguel, un poco despertar. Despertar la curiosidad y si podemos despertar algo más, pues estupendo, porque en definitiva si estamos en este tránsito llamado vida, en este planeta llamado tierra, pues yo creo que es para eso, para aprender, para experimentar y para disfrutar. Y todo lo que se salga de ahí, pues implica a lo mejor un poco de sufrimiento, pero todo es conocimiento también, evidentemente. Hay caminos y caminos y muchos de esos caminos los marcan ciertas personas, ciertas personas que con su ejemplo, con su vida y sobre todo con lo que fueron dejando en su vida, que es las semillas, semillas de luz, semillas de conocimiento, es lo que ha hecho que otras personas hayamos aprendido un poco cuál es esa senda a seguir que nos evita un poco ese sufrimiento. El sufrimiento a veces es como cuando te das de cabezazos contra una pared y la propia pared te está diciendo por aquí no es, pero aún así hay gente que se empeña en darse pequeños cabezazos. Al final el camino siempre es más recto de lo que parece, todos nos conduce al mismo lugar, que en el fondo es, vamos a llamarlo, esa especie de luz como sinónimo y como metáfora del conocimiento y la oscuridad como sinónimo o metáfora de la ignorancia. Muchas veces se ha hablado de eso, los seres de luz son aquellos seres de conocimiento, la gente oscura suele ser gente que hace el mal de una forma deliberada o a veces no tan intencionada, pero por la ignorancia hay mucha gente que hace el mal y esa gente pues, bueno, solo hay que poner los telediarios para darnos cuenta de los que son con nombres y apellidos. De esos no me interesan y creo que a ninguno de los que estéis aquí os interesa. Por eso vamos a hablar de esos que llamo trabajadores de la luz, que no son porque trabajan en Iberdrola, sino sencillamente porque trabajan para el conocimiento. ¿Y quién serían básicamente esos seres de luz? Hombre, pues los seres de luz, en fin, estamos en una asociación espírita, ¿no? Sabes que pueden ser tanto criaturas encarnadas como desencarnadas, cuyo propósito de vida, cuya finalidad, cuya conducta es hacer el bien, es practicar la bondad, practicar el altruismo, la caridad, esparcir semillas de luz y de conocimiento. Esos serían los seres de luz y por supuesto también personas desencarnadas, personas que desde el otro lado también nos están ayudando en muchísimos ministerios, en muchísimas cosas que les pedimos ayuda y sobre todo porque son nuestros referentes y da igual la religión. Veréis que he elegido personajes de distintas religiones, los hay católicos, los hay protestantes, los hay adventistas, los hay musulmanes, los hay hinduistas, porque da igual. El amor y el altruismo no tiene fronteras y menos ideologías y menos religiones. Al final el que es bueno es bueno. Si además es católico, vale. Si además es musulmán, vale, ¿qué más da? Al final son etiquetas, ¿no? Yo creo que lo importante son las obras, las acciones y de eso yo creo que hay muchísima gente, hay muchísima gente que está haciendo muy buenas obras, muy buenas acciones. Lo que pasa es que no salen en los telediarios, no salen en los noticiarios. Siempre sale el asesino, el violador, el que ha robado, en fin, que también hay toda una intencionalidad en este tipo de noticias. Que no lo vamos a comentar ahora, pero ¿por qué se empeñan continuamente que los 15 o 20 primeros minutos de un noticiario sean noticias que te agarrotan, que te generan miedo en lugar de noticias que te expanden? Y las noticias que te expanden son precisamente las noticias de amor, las noticias de gente que ha hecho algo bueno por el mundo. Pero no, se empeñan en meternos miedo. Hay toda una intencionalidad ahí. Pero nosotros, que sabemos precisamente cómo funcionan este tipo de propaganda de masas, ¿no? Para intentar atemorizar, salimos de ese circuito y nos vamos a acercar a personas que con su ejemplo, con su conducta, con su experiencia, con su vida han aportado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, muchos que tienen que ver con los premios Nobel de la paz. Entonces, cuando se da el premio Nobel de la paz, cada año, siempre nos fijamos, ¿no? Porque o viene una persona o viene una institución, se le da porque está contribuyendo a algo positivo. También es verdad que últimamente los premios Nobel de la paz, igual que los de literatura, igual que tantos, están también muy politizados. Es una pena. Pero en su origen, en su origen, cuando Alfred Nobel crea estos premios de la paz, los crea además de una forma póstuma. Él muere en 1896 y cuatro años después, en 1900, se crea la fundación para los premios de la paz. Entonces, se crean esos seis premios de la paz, de los que él crea, que luego hay uno más. Y lo hace, seis premios Nobel y uno de ellos de la paz. Y lo hace el de la paz por una razón muy básica. Sabéis que Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita y fue también incluso el inventor de cañones. Incluso hay 355 patentes de Alfred Nobel, ni más ni menos. Y muchas de esas patentes fueron para destruir, para hacer daño, para matar a gente. Y él se dio cuenta, al final de su vida, que muchos de estos inventos, que es verdad que le reportaron muchísimo dinero, al final muchos inventos no sirvieron para mejorar el mundo, sino para destruir el mundo, para destruir a muchos seres humanos, para generar dolor y para generar sufrimiento. Y no quería irse de este mundo con esa mala conciencia. Y entonces, bueno, con ese dinero que recaudó, y fue mucho, es lo que creó las bases para la fundación de los premios Nobel, en general, entre ellos el premio Nobel de la paz, que empiezan a instituirse y a funcionar a partir del año 1900. Poco para que veáis, ¿no?, como muchas personas que en un momento determinado despiertan. Ese despertar es cuando dicen, ¿qué he hecho yo en esta vida? Hay gente que muere y ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho en su vida. Pero hay gente que sí, que tiene esa sensación de que lo pudiera haber hecho un poco mejor. Alfred Nobel pasa a la historia como el que inventa la dinamita, pero también pasa a la historia como haciendo estos gestos altruistas de los premios Nobel de la paz, que él no llegó a conocer a ninguno, como os podéis imaginar, porque murió cuatro años antes. Pero bueno, aquí hay unos cuantos rostros, algunos conocidos, otros no tan desconocidos, algunos más meritorios, otros menos meritorios, pero sí he traído un poco a colación a algunos de ellos que me parecía interesante como el de Anguidunan. Anguidunan, este es un hombre suizo, comerciante, calvinista, pero tuvo, bueno, además es el primer Nobel de la paz que se le da a él en 1901, pero tuvo la, en este caso la desgracia de presenciar uno de los acontecimientos bélicos más traumáticos que hubo en el siglo XIX, que es la batalla de Solferino. La batalla de Solferino, en esta localidad italiana, se enfrentaban las tropas austriacas contra las tropas francesas de Napoleón III, y Napoleón III, esas tropas francesas, infligen una derrota estrepitosa a las tropas austriacas hasta el punto de que hubo 40.000 muertos en la batalla, 40.000, que se dice pronto. Aguidunan, este hombre, con unas ideas religiosas muy profundas, calvinista, estuvo en esa batalla, o estuvo como contendiente, como soldado, pero sí estuvo precisamente como comerciante, que era pues para suministrar determinado material, y vio, y vio lo que había allí, y vio no sólo las muertes, sino que muchos heridos, al final acababan muriendo porque no había una asistencia médica inmediata, es decir, había vendas, había enfermeros, había enfermeras, había medicinas, pero no había tiempo para rescatar a los miles y miles de heridos que estaban cayendo en batalla, y por lo tanto acababan muriendo por septicemia. Entonces se le encendió esa bombilla, como diciendo, de esta desgracia, de este trauma para la humanidad, como fue la batalla de Solferino, de hecho él escribe, la batalla de Solferino es en 1859, él escribe un libro que se llama Recuerdos de Solferino, donde cuenta estas vivencias. Un libro que se convierte en un bestseller porque se dan cuenta con el dramatismo que él lo cuenta porque fue testigo presencial de muchos de estos acontecimientos. Bueno, a raíz de estos Recuerdos de Solferino, al año siguiente, él es el fundador, él es el creador de la Cruz Roja Internacional. Y ahí se dio cuenta de que si todos ponemos lo mejor de cada uno, sea en tiempos de guerra o en tiempos de paz, hay muchísimas personas que se van a salvar. ¿Por qué? Porque los medios están, los mecanismos están, pero faltaba la voluntad, faltaba la organización y faltaba sobre todo lo que es más importante, las ganas de contribuir a mejorar un poco el mundo. Entonces, con la Cruz Roja Internacional, desde ese momento, no sólo en los conflictos bélicos, sino en los momentos de paz, que por suerte son más, sí que ha ayudado a muchísimas personas y sigue ayudando. Hasta el punto que la Cruz Roja, evidentemente, está asociada al mundo cristiano. Ya digo que él era calvinista, pero evidentemente, el que haya una cruz, está evidenciando que se refiere al mundo cristiano. Y, lógicamente, los musulmanes crearon la media luna roja, también un poco imitando esta gran labor que hizo Angie Durán, que por cierto, también era mason, es decir, tenía un tipo de ideas sobre el ser humano, sobre la evolución de la humanidad, muy concretas, como os podéis imaginar, y todos aquellos que sepáis algo de la masonería. Por eso le he querido traer a colación, como ejemplo de cómo una gran batalla, una gran masacre, como fue la batalla de Solferino, se generó la chispa de un acto positivo, de un acto altruista, que es la Cruz Roja Internacional. Por cierto, os recomiendo que leáis el libro de los recuerdos de Solferino, para que veáis que al final el ser humano, en este caso una batalla del siglo XIX, tampoco ha cambiado tanto. Aquí tenemos otra batalla con la de Ucrania, que en el fondo seguimos haciendo las mismas barbaridades, las mismas estupideces, y en lugar de pensar en el bien de la humanidad, siempre estamos pensando en cuestiones más económicas, más territoriales y más terrenales. Una pena. Fijaros, yo no sé si conocéis, porque muchos de los nombres que voy a rescatar aquí, algunos son muy conocidos, han sido unán desconocido, pero a lo mejor esta mujer no es tan conocida. Esta mujer, norteamericana, estadounidense, fue una de las primeras sufragistas en una época, en Estados Unidos, donde a la mujer no se le hacía demasiado caso, sobre todo con las acciones sociales que estaban propugnando, pero era un momento de inmigración. Muchísimos inmigrantes estaban llegando a Estados Unidos, donde no se les estaba acogiendo, donde no se les estaba dando por lo menos un trato humano. Y esta mujer, Jane Adam, creo, y todavía existe como museo, lo que eran las Hull House, es decir, estas casas de acogida a inmigrantes, cuando hablamos de inmigrantes, estamos hablando de niños, de mujeres, de hombres, que iban con una mano delante y una mano detrás, de distintos países, buscando precisamente una nueva esperanza en ese nuevo continente, como era Estados Unidos. Bueno, pues mucha gente no les hacía ni caso, ya sabéis un poco el racismo que había, si encima la persona que iba allí era de color, pues mucho más marginada. Bueno, pues esta mujer, siendo mujer, con lo cual tuvo muchísimas trabas, ya digo que fue una de las primeras sufragistas, una de las primeras que luchó por los derechos de la mujer y por el derecho del voto, creó estas casas y fue premiada con el Premio Nobel de la Paz en 1931. Por cierto, la primera mujer a la donada con el Premio Nobel de la Paz. Tiene el mérito, yo creo que siempre es bueno recordar a personas que muchas veces han pasado desapercibidas, pero que hicieron muchísima labor para que luego otras mujeres y también muchísimos inmigrantes tuvieran unas condiciones de vida mucho más saludables en ese Estados Unidos, en ese Chicago, donde creó esa primera casa, la Hill House, que por cierta hora es un museo. Albert Schweitzer, ¿habéis oído hablar de este hombre? Que levante la mano el que sí. No me lo puedo creer. Santo varón. Y no es santo, para nada, ¿no? Pero la labor de este hombre es para quitarse el sombrero. Son de esas biografías que cuanto más la lees, más te sorprendes, ¿no? De la capacidad humana y de la capacidad de altruismo que pueden llegar ciertas personas. Albert Schweitzer, alemán, él era una mente preclara. Tenía una capacidad intelectual de primer orden. De hecho, él tuvo cuatro carreras. Él se doctora en filosofía. Él también es teólogo, porque su padre era pastor protestante. Por lo tanto, también se licencia en teología. Músico, uno de los grandes músicos, de los grandes pianistas. De los mejores intérpretes de Juan Sebastián Bach. Y como eso era poco, y con eso ya podía vivir perfectamente su vida, porque tenía trabajo a casco porro. Podía ganar lo que le diera la gana con un prestigio tremendo. Él se dio cuenta de que había mucha gente que lo estaba pasando mal en el mundo. Y no precisamente en Alemania. Estamos hablando de principios del siglo XX, antes de que llegara la Primera Guerra Mundial. Y sabe que en África hay mucha gente que lo está pasando mal. Y en 1913, junto con su mujer, antes de irse a África, evidentemente él quiere contribuir. Él sabe que como músico, como teólogo o como filosófo, poco va a contribuir en África. En lo que era el Colgo, el Congo belga, el Congo africano de aquel momento. Que luego actualmente se llama Gabón. ¿Y qué es lo que hace? Se licencia en Medicina. Tenía capacidad. Todo lo que estudiaba, se lo aprendía. Y no solo lo aprendía, sino que lo absorbía, que lo aplicaba. Entonces él, como médico, además de las otras carreras que tenía, como médico, en 1913, junto con su mujer, se va al África más profunda, al África negra, para ayudar a los que más lo necesitaban. Y lo que más lo necesitaban, tanto antes como ahora, es en cuestiones de salud. Personas que se estaban muriendo por la lepra, que se estaban muriendo por la malaria, que se estaban muriendo por enfermedades varias. Bueno, pues él crea un hospital, en la Barené, que es esta localidad de Gabón, y empieza a ayudar desinteresadamente a todo el mundo que pasa por allí. No cobra a nadie. Pero él necesita financiarse. ¿Cómo se financia? Con sus conciertos, con sus charlas, con sus obras benéficas, que hace en Europa, porque de vez en cuando viaja a Europa. Tiene la mala suerte de la Primera Guerra Mundial. Acordaros que os he dicho que él va, en 1913, se va al Congo, el Congo belga, para ayudar. Pero en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre? Alemania. Ya sabéis lo que ocurrió. Que es uno de los desencadenantes. Si él es alemán. Y entonces, como temen que este hombre pueda ser un espía, o que esté también confabulando para el imperio alemán, lo que hace es que le confina en arresto domiciliario, y él no puede hacer nada durante esa Primera Guerra Mundial hasta que no termina. Una vez que termina, él vuelve otra vez, sigue haciendo sus conciertos, recauda dinero, y vuelve a la Barené. ¿Para qué? Para seguir ayudando a la gente. Una persona, ya digo, que no tenía por qué haberse complicado la vida de esta manera, porque tenía carreras, profesiones, y oficios, los que él quisiera, pero sin embargo, renuncia a todo eso. No renuncia a todo eso, me refiero como habilidades, como conocimiento. Sí renuncia a la pompa, a la circunstancia, a la gloria, a la fama. No le interesa para nada. Pero eso, la fama, la gloria, las habilidades, el tocar al órgano y al piano, las mejores piezas de Juan Sebastián Bach, reconocido internacionalmente por eso. Los discursos, por ejemplo, o la interpretación que ha hecho de la Biblia, de los nuevos testamentos, de Jesús, acordaros, él es, él era pastor protestante, todo eso le ayudó para reconocimiento, para conseguir fama, y evidentemente, la consiguió. Todo ese dinero fue dedicado allí. Fijaros lo que pongo, reverencia por la vida. Él, el leitmotiv que él tenía, en Gabón, ya digo, actualmente Gabón, por entonces, aquello era una colonia francesa, hasta 1960, pero luego se convierte ya, en lo que actualmente es la República de Gabón. Bueno, pues él, dice que su leitmotiv es la reverencia por la vida, es creerse, que la vida es algo activo, que es algo, que tú tienes que vivir, de una forma, totalmente positiva, pero no solo positiva para ti, sino también para la gente que te rodea, para la gente, que tienes a tu lado. ¿Y cómo? Sencillamente, dando lo mejor de ti, dando lo mejor de ti, si eres médico, si eres abogado, si eres arquitecto, si eres escritor, sea lo que sea, pero siempre, con ese toque de altruista, porque esa reverencia por la vida, que es una exaltación de la vida, básicamente, se resumía en que, cuanto más das, más recibes, y no estás recibiendo, evidentemente, dinero, pero si estás recibiendo otro tipo de compensa, de recompensa, que al final, te engrandece, y te ilumina, y alguien como él, un ser de luz, evidentemente, allí donde va, también ilumina, y Gabón, y la Marené, es uno de los sitios, donde ahora mismo, es un lugar de peregrinaje, de hecho, el hospital se llama así, Álvarez Weiser, precisamente, en reconocimiento, de toda la labor que le hizo, y como no, le dieron, el premio Nobel, de la paz, como no podía ser menos, en el año, 53, 52, perdón, y mirad, eso he traído, unas cuantas frases, de las que le hice, de vez en cuando yo cito, una de estas frases, pero bueno, las he traído, porque sé que a vosotros, os va a gustar, leer algunas de ellas, y decirme, con cual os quedaríais, ¿cuál sería vuestra favorita? Fijaros un poco, lo que dice, por favor, la última, que he escogido, hay muchísimas, de sus frases, porque evidentemente, en sus libros, en sus conferencias, intentaba transmitir, esa esencia de vida, esa reverencia de vida, ¿no? Lo del propósito, de la vida humana, es servir, mostrar compasión, compasión, entendida en ese sentido, amoroso, y tener la voluntad, de ayudar a los otros, porque sin ayuda, sin la voluntad, no sirve de nada, ¿no? Lo que le pasaba, a Henri Dunant, o los años, arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo, eso sí que arruga el alma, el entusiasmo, acordaros de la palabra, entusiasmo, es tener a Dios, en ti mismo, es cuando tú te entusiasmas, con algo, es cuando lo vives, con mayor fruición, con mayor interés, siempre hay que estar entusiasmado, con la vida, que es un poco lo que decía también, Ernest Hemingway, en ese decálogo, que hacía, del escritor, los diez principios, básicos, para ser un buen escritor, es decir, uno de ellos era, mézclate estrechamente, con la vida, pero también, entusiasmate, con la vida, es decir, que todo aquello, que haces, que vives, que al final, te repercuta, en algo, que no solo, ya te digo, es bueno para ti, sino bueno también, para todos, los que te rodean, y hombre, y esa de, que nos ponemos todos, sentir identificados, con 20 años, todos tienen el rostro de Dios, que Dios les ha dado, con 40 el rostro, que les ha dado la vida, y con 60, el rostro, que se merece, no miréis al que tenéis al lado, porque con mascarilla, todos nos parecemos, pero bueno, ahí tenéis, a Albert Speiser, si no lo conocéis antes, apuntarle en vuestra agenda, porque todo lo que leáis de él, a mí me parece, una persona encomiable, vivió, una vida, bastante longeva, y bastante fructífera, para que a día de hoy, se le siga reconociendo, pero bueno, qué pena, que fuera de Alemania, no está conocido, y en España, por lo que veo, tampoco, y qué pasa también, con los Sidney, la famosa lista de Sidney, en esta película de Spielberg, que todos habréis visto, esa ayuda, que se hizo durante, la segunda guerra mundial, y sobre todo, durante el holocausto nazi, he traído algunos ejemplos, porque veréis, el ser humano, ya sabéis que es capaz, de lo mejor, y de lo peor, se demuestra cada día, ¿no? Somos capaces, de crear las mayores torturas, para infligir un sufrimiento, y un dolor a una persona, las clásicas torturas chinas, y somos capaces, de dar nuestra vida, por salvar a otro, y cuando se demuestra más esto, cuando sale más a relucir, nuestra auténtica esencia, en las guerras, en las batallas, es decir, ahí es donde la gente, saca a relucir, su egoísmo, su vanidad, su envidia, su miedo, o su violencia, pero también, hay mucha gente, que en esos momentos, es cuando saca, su bondad, su caridad, su altruismo, en el caso de Schilder, ya sabéis, que era un, industrial, alemán, que se estaba enriqueciendo, con la segunda guerra mundial, como le pasaba a casi todos, los que traficaban, con armamentos, y similares, pero sin embargo, hay un momento, que también él despierta, y dice, lo que se está haciendo, los judíos, no está bien, y lo están haciendo, además, mis hermanos, los alemanes, y además, él era también, muy afín, y simpatizante, del partido nazi, de las SS, y es cuando, ya lo sabéis, cambia su perspectiva, y ayuda, con esta fábrica, que él se crea, ayuda a más de mil judíos, a salvarse, del holocausto, a salvarse, del campo de concentración, de Auschwitz, pero bueno, muy bien, es verdad, que Schilder, es el más conocido, pero hubo otros, los otros Schilder, que han sido menos reconocidos, entre ellos, Ángel Chambriz, un español, ¿no? Eso, es interesante, resaltarlo, en el caso de Oscar Schilder, sabéis que su tumba, está en Jerusalén, y es muy visitada, por los judíos, de hecho, ha sido reconocido, por una, por la asociación, de judía, que fue recogiendo, todos los testimonios, de salvadores, de judíos, durante el momento, donde además, salvar a un judío, te estabas jugando, tu propia vida, no lo olvidéis, ¿no? entonces, ha recogido testimonios, de más de 25.000 personas, que hicieron una labor, callada, salvando a uno, a dos, a mil, a dos mil, pero una labor callada, en el caso de Schilder, en su tumba, habéis visto, si os acordáis, de la escena final, como descendientes, de aquellos supervivientes, del holocausto, iban dejando una piedrecita, en la tumba, de Oscar Schilder, ¿por qué dejan una piedrecita, en esa tumba? ¿sabéis por qué? ¿no os parece, curioso, llamativo? porque, por ejemplo, en los cementerios cristianos, y menos en los católicos, se dejan flores, pero no se dejan piedras, una flor, por muy hermosa que sea, por mucha fragancia que tenga, se acaba marchitando, una piedra no, y si además, es una piedra, que tiene, una grabación, grabado, un nombre, una frase, una palabra, eso va a quedar, para toda la vida, además dentro de las creencias judías, se dice que, que cuando una persona muere, durante un tiempo, está todavía como pululando, por el, por el cementerio, y por su tumba, ¿no? entonces un poco la piedra, lo que hace es, que fija ese alma, de alguna manera, pero no solo le fija ahí, que para algunos, le reconforta, ¿no? el saber, que el alma del fallecido, de su persona querida, todavía sigue ahí, sino que también sirve, dentro de la superstición judía, para, ahuyentar a los demonios, o a los ghouls, ¿no? y que no profanen esa tumba, es decir, que no se lleven a ese espíritu, entonces la piedra, lo que hace es, que fija y sella, ese lugar, como un lugar sagrado, un lugar inviolable, todo ese significado, tiene la escena final, de la película, de la lista de Silder, cuando se va dejando, una piedrecita, con ese cariño, con ese recogimiento, y sobre todo, con esa veneración, que se le ofició, a Oscar Silder, pero ya digo, no fue el único, porque, aquí tenéis, a Giorgio Perlaska, Jorge Perlaska, como así se le llamaba, que en compañía de Ángel Brice, llegaron a salvar a 5.000 judíos, en el caso de Oscar Silder, fueron mil, un poco más de mil, pero sin embargo, más de 5.000 judíos húngaros, que además, haciéndose pasar, por, un diplomático español, ¿no? dentro de la bajada húngara, o en el caso de Irena Silder, por poner el ejemplo, de una mujer, esta era una enfermera católica, que también tuvo, la valentía, de rescatar a un montón de judíos, de hecho, se la llamó, el Ángel del Gueto de Varsovia, ni más ni menos, que a 2.500 niños, en este caso, porque ella, lo que regentaba, en fin, la influencia que tenía, eran en lugares, en hospitales, en orfanatos, donde lo que había eran niños, y salvó niños judíos, y a todos ellos, le salvó de una muerte segura, por eso, se la llama, el Ángel del Gueto de Varsovia, y fijaros, qué frase he rescatado, que me parece, que resume muy bien, esa filosofía de vida, de hecho, a ella, la capturaron, los de la Gestapo, la torturaron, para que revelara, dónde estaba el escondite, de estos niños, y ella, a pesar de esas torturas, no soltó palabra, y luego, por supuesto, siguió viviendo, murió a los 90 años, pero, tuvo también esa valentía, ese esfuerzo, ante la tortura, hay que tener, esa predisposición de ánimo, para no revelar nada, y fijaros, la razón por la cual rescatea a los niños, tiene su origen en mi hogar, en mi infancia, fui educada en la creencia, de que una persona necesitada, debe ser ayudada, de corazón, sin mirar, su religión, o su nacionalidad, cuántas veces, nos movemos, condicionados, por ideología, bueno, si este es de mi partido, yo le ayudo, o si este es de mi equipo, le ayudo, y si es del otro equipo, pues le insulto, cuántas veces, estamos, mediatizados, por ciertos, prejuicios, que no nos ayudan, para nada, porque realmente, cuando uno, tiene que desarrollar, esa labor humanitaria, o esa labor de altruismo, no hay que mirar, ideología, no hay que mirar religión, lo que hay que mirar, es precisamente, directamente al corazón, porque eso es lo que implica, y eso es lo que nos une, y eso es lo que, nos convierte, en una comunidad, de seres humanos, de seres humanos, de luz, no lo olvidéis, porque es verdad, que hay otros, que intentan hacer la puñeta, pero por sus razones, cada uno tiene, su misión, en esta vida, o fijaros, en el caso de Anma, con dos M's, no sé si conocéis, a esta mujer Anma, la llaman, la santa de los abrazos, tiene un Arran, un Arran, sabéis que es una comunidad religiosa, en el estado de Kerala, Anrita Puri, se llama este Arran, y ella, cada día, recibe a muchísimas personas, solo para darles, un abrazo, no suelta discursos, no suelta sermones, para nada, sencillamente un abrazo, ella cuando viaja, por distintas partes del mundo, hasta en Barcelona, alguna que otra vez, hay una cola tremenda, de personas, que quieren recibir, ese abrazo, un abrazo de, 15 segundos, no más, un abrazo de 15 segundos, pero un abrazo, que reconforta, un abrazo, que aquellos, que lo han recibido, se sienten, distintos, se sienten, como que les han inyectado, una energía, de amor, una energía positiva, tremenda, después de esos 15 segundos, que parece que son cortos, pero un 15 segundos de abrazo, bien dado, son, además de corazón a corazón, muchas veces tenemos la tendencia, de darlo, por el lado opuesto, y realmente habría que darlo, cuando los dos corazones, se juntan, y luego ella, como regalo, como recuerdo, da un caramelo, a cada uno de los que va allí, y un pétalo, de una flor, pero sobre todo, es un poco, la idea, la filosofía, de lo que intenta transmitir, ya sabéis, que a veces pensamos, que hay que hacer grandes acciones, para mejorar el mundo, como puede ser esto que os he contado, de la Cruz Roja Internacional, y hacer grandes logros, como hizo Oscar Schindler, pero es que a veces, que pequeños gestos, como puede ser una sonrisa, como puede ser un abrazo, hace muchísimo también, ayuda muchísimo a la gente, y también ilumina, el rostro de muchas personas, y a veces pasa desapercibido, un simple abrazo, una simple sonrisa, una simple palabra de apoyo, en el momento adecuado, por eso he traído un poco, también el ejemplo de Anma, de esta santa de los abrazos, dentro del mundo hinduista, pero que más da, que sea hinduista, que sea budista, que sea taoísta, que sea musulmana, definitivamente el abrazo, es algo internacional, y ella lo transmite, porque sigue viviendo, y es un poco el ejemplo, evidentemente, ella la considera, una maestra ascendida, una maestra, que ha llegado, a un nivel, de evolución espiritual, pero tampoco es necesario, llegar a ese gran nivel espiritual, porque cada abrazo, por supuesto, bien dado, me refiero, un abrazo, con sentido, y con conciencia, claro que reconforta, claro que transmite muchísimo, muchas veces, los mensajes de amor, no sólo están en palabras, no sólo están en grandes frases, grandilocuentes, sino también, en abrazos, y en sonrisas, como veis ahí, la gran alma, en el caso de, Tiziano Terzani, como veis estoy poniendo nombres, que a lo mejor no son demasiado conocidos, pero lo hago adrede, porque yo creo que también, ¿no?, conviene abrir un poco el campo, de eso que llamamos cultura general, a personajes, que han pasado por este planeta, y que han dejado su testimonio, y fijaros, que Tiziano, que no tiene nada que ver, con el pintor, pero, es un hombre muy habitual, en Italia, Tiziano Terzani, en principio, toda su vida, estuvo dedicada al periodismo, al reporterismo de guerra, él cubrió, para los periódicos de Spiegel, por ejemplo, o para el periódico de Corriere de la Sera, él cubrió distintos, acontecimientos bélicos, por el mundo, por ejemplo, como el apartheid sudafricano, estuvo también cubriendo, pues varios episodios, de la guerra fría, o estuvo, pues en la guerra de Vietnam, etcétera, y vio, claro que vio, y de cerca, como era la miseria humana, como era el sufrimiento, como la gente se mata, muchas veces, por un pedazo de tierra, o sencillamente, por cuestiones de envidia, y todo eso, es lo que le hace recapacitar, él al final, tiene un cáncer, un cáncer terminal, que le hace como resetear, en su vida, y ese reseteo, él había publicado, muchísimos libros, también, sobre la China maoísta, sobre la política, sobre, en fin, cómo se maneja, ¿no?, el mundo, en esto que llamamos, geoestrategia, y geopolítica, pero cuando llega, sus momentos finales, cuando él se da cuenta, de que, ya tiene, una fecha de cauducidad, es como que, empieza a analizar, lo que era su vida, una vida, larga, fructífera, con muchos éxitos, y muchos premios, en periodismo, pero, va a la esencia, y la esencia, era, para qué estamos aquí, ha servido de algo, él se preguntaba, todo lo que he hecho, durante esta vida, todo lo que yo he aportado, con mis artículos, con mis conocimientos, con mis viajes, con mis intervenciones, en televisión, con mis conferencias, he aportado algo, y ha llegado a una conclusión, un poco, de que, a lo mejor, todavía le falta, ese otro, esa otra gota de agua, suficiente, para aportar algo más, que es su experiencia, para contar al mundo, a través de un libro, un libro que os recomiendo, que leáis, el fin, es mi principio, como veis, un título, muy significativo, para contar su experiencia, se junta, va a su, su lugar sagrado, en Italia, Orsiña, se llama, con su hijo Folco, y lo que hace, es una conversación, con su hijo, y su hijo, le va preguntando, sobre distintas cuestiones, y él va comentando, pero bueno, una frase, de este libro, es esta, si me preguntas, que dejo al final, dejo un libro, que quizá, pueda ayudar a alguien, a ver el mundo, de un modo mejor, a disfrutar más, de su propia vida, a verla, en un contexto más amplio, como el que yo siento, con tanta fuerza, él se retira, a estos montes de Orsiña, viste nada, con una blusa blanca, con un ayuno, determinado, precisamente, para prepararse, para ese, otro viaje, para desencarnar, y todo lo que se cuenta, en ese libro, que por cierto, hay una película, con ese mismo título, que también os la recomiendo, es impresionante, y más sabiendo, lo que él ha vivido, no estamos hablando, de un cura, de un monje, no estamos hablando, de un místico, no, estamos hablando, de alguien muy terrenal, alguien que, que luchó, que amó, y que hizo, pues, pues todo, todas las virtudes, y todos los vicios, que os podéis imaginar, pero que, él quiso dejar ese testimonio, en ese acto de conciencia, en esa especie, de revelación interna, con este libro, donde para mí, es como una especie, de testamento espiritual, un testamento espiritual, que no deja de ser, un regalo, para todos, los que, queramos, seguir, la senda, de alguien, que lo experimentó todo, y que aún así, se dio cuenta, que en el último libro, en el último testimonio, en el último, por decirlo así, testamento, es donde estaba dejando, su auténtica esencia, y por la cual, ahora es más conocido, que es por sus, artículos, en el Corriere de la Sera, o sus artículos, en The Erspiegel, o la historia, ya que estamos de películas, yo sé que hay mucha gente, que al leer un libro, a lo mejor le da como pereza, pero ver una película, de hora y media, a dos horas, da menos pereza, que sí, bueno pues, la historia de Desmond Doss, es una historia, que se ha llevado al cine, por Mel Gibson, es una historia, también muy curiosa, para que veáis un poco, cómo es, el hombre, el ser humano, estamos otra vez, en la segunda guerra mundial, cuando Estados Unidos, entra en la segunda guerra mundial, a partir de 1941, bueno pues, hay soldados, que reclutan, fortesamente, y hay gente, que va voluntariamente, en el caso de Desmond Doss, va voluntariamente, entonces, va a su oficina, de reclutamiento, y, para sorpresa, de los que están allí, tomando nota, él dice, que quiere ser voluntario, que él, no es enfermero, pero que le gustaría, hacer algo, relativo, ayudar, a los heridos, como una especie, de para enfermero, pero, él solo pone una condición, que no quiere, llevar, ningún tipo de arma, que él es un objetor, de conciencia, que él forma parte, de un grupo religioso, dentro del mundo, del cristianismo, que son los adventistas, del séptimo día, y que él, su religión, su conciencia, le impide, portar, un arma, de guerra, un arma, con la que pueda matar a alguien, eso, como os podéis imaginar, en Estados Unidos, en el momento bélico, en el momento de efervescencia, de la segunda guerra mundial, no gustó nada, pero, aún así, eso le hubiera podido costar, un consejo de guerra, si tú vas al frente, y no llevas un arma, porque era obligatorio, le podría haber costado, un consejo de guerra, pero no le cuesta, por dos razones, primero, porque se presenta voluntario, si se iba a presentar, forzoso, a lo mejor, no estaríamos hablando de él, se presenta voluntario, y segundo, porque, forma parte, de una religión, que se respeta, en Estados Unidos, como son los adventistas, bueno, pues dijeron, vale, pues que vaya, por supuesto, fue, cuando ya se alista, fue la burla, de todos sus compañeros, porque imaginaros, todos los compañeros, formes parte del cuerpo, que formes, y le formó parte, del 77, división de infantería, seas médico, seas ingeniero, seas lo que sea, tienes que llevar un arma, es forzoso, porque estás en época de guerra, él no la llevaba, así que fue, el foco, y la diana, de burlas, además, una persona, delgaducha, en fin, con sus ideas, religiosas, le tomaban el pelo, por todos los sitios, y prácticamente, hacían apuestas, sus compañeros, cuando entraran en batalla, y ahora entra en batalla, la batalla de Okinawa, estaban echando apuestas, de que este, era el del primero, que iba a caer, en el momento que entremos, si él no lleva arma, pues ya está, el primero que cae, y entonces apostaban entre ellos, de lo que iba a durar, de que este dura, menos que un caramelo, en un colegio, bueno, llega la batalla de Okinawa, en el año 44, en mayo, y, dentro de esa batalla de Okinawa, que también una batalla sangrienta, dentro del pacífico, dentro del frente del pacífico, tienen que luchar, los estadounidenses, contra los japoneses, él está, desde Mosco, en esta división, la 77 división de infantería, en la isla, Ryo Kiu, y, en esa, tiene que defenderla, está en una especie de, de llanura, donde tiene que defender ese lugar, porque era un lugar estratégico, dentro de todo lo que era, la batalla de Okinawa, Pero claro, había que subir, un acantilado de 100 metros, y una vez que lo subes, pues, intentar abatir, lo que eran las ametralladoras japonesas, que os podéis imaginar, que los japoneses eran muy kamikazes, y que no daban una por perdida, bueno, pues, suben, ahí tienen que luchar, van muriendo, muchísimos de sus compañeros, muchísimos soldados, él, curiosamente, las balas le pasan por todos los sitios, no le dan, mucha gente, los soldados, cuando alguien caía y tal, recogían el arma del otro, él no recoge nunca el arma, eso sí, solo una vez recoge el arma, porque una de esas balas, tanto le pasa, porque además él, va sin prácticamente protección ninguna, va ayudando a aquel que cae, para llevarle en la camilla, y intentarle bajar por el, por el acantilado ese de 100 metros, donde abajo están los estadounidenses, para protegerle del fuego enemigo, le dan el hombro, queda bastante imposibilitado, pero aún así, sí que coge un fusil, de uno de los que había caído, y se entablilla el brazo con el fusil, para eso solo coge el fusil, pero bueno, van muriendo, van muriendo, van muriendo gente, van cayendo heridos, y él, milagrosamente, él sigue vivo, con el brazo a la remanguillé, luego le dan en la pierna, pero, cuando ya nadie pensaba, porque el barrido de amatralladoras, había sido brutal, cuando ya pensaban, que todos los que habían llegado arriba, habían muerto, estaban esperando abajo, como diciendo, bueno, pues ya subiéramos a recoger los cadáveres, se encuentran con gran sorpresa, de que, de forma inexplicable, alguien, desde la cima, está bajando, heridos, con una cuerda, le recogen al herido, el herido, no sabe quién le ha salvado, pero no es uno, sino que, un segundo herido, y un tercer herido, alguien les está bajando desde allí, no sabe quién es, ya la has visto, ¿no? Hasta 75, 75, con el brazo ahí, con el fusil ahí, encabristado ahí, con las tablillas que tenía, y luego con la pierna, que la iba arrastrando, porque ya estaba bastante herido, y bastante deteriorado, hasta 75 personas, cuando al final, logran abatir a los últimos japoneses, y llegan a descubrir, quién es ese alma caritativa, que salvó a 75 personas, que de otra forma, hubieran muerto allí, sin duda, muertos de sangradas, o muertos por alguna infección, se dan cuenta, de que era desmontoso, no se lo podían creer, dice este, el flacucho, el de la objeción de conciencia, el que no coge un arma, el que le iban a matar, a la primera de cambio, él siempre decía, y eso se repite también, en la película, dice, cuando él rezaba a Dios, internamente, dice, que pueda salvar una más, cada vez que salvaba a uno, dice, que pueda salvar uno más, Dios, que pueda salvar uno más, y toda esa historia, queda recogida, en esta película, hasta el último hombre, que la recomiendo también, porque refleja muy bien, ese, Mel Gibson, es el autor, o sea, el director, el director, no, 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 es el director, él es el director, Mel Gibson, ya sabéis que también es católico, y por lo tanto, pues muchas de las películas que le ha hecho, como la pasión, de Jesucristo, pues también es de Mel Gibson, pero bueno, un poco lo pongo, para que veáis, como alguien, que no tenía ninguna posibilidad, de sobrevivir, y muchísimo menos, de convertirse en héroe, pues ocurre, y esto es un ejemplo, bueno, por supuesto, en esta foto, que habéis visto aquí, al final, la medalla de honor, del congreso, de los Estados Unidos, se la está imponiendo Harry Truman, que por entonces, era el presidente de los Estados Unidos, como mérito, él luego vivió muchísimo más, ha muerto, con ochenta y tantos años, y no recuerdo mal, pero para que veáis, como muchas veces, como muchas veces, esto es importante, tenerlo en cuenta, al final, somos capaces, de ponernos la capa de Superman, cuando menos lo imaginamos, y nos convertimos en héroes, en heroínas, pero hay gente, que en lugar de ponerse la capa de Superman, y convertirse en un auténtico héroe, se pone la capa de Darth Vader, y se convierte en un villano, es decir, muchas veces, fijaros, tienes las mismas opciones, de ser un héroe o un villano, pero sin embargo, hay gente, que lo que busca, es convertirse en un villano, por su interés propio, lo cual al final, pues ocurre lo que ocurre, y acaban como acaban, pero hay gente, que en ese momento, dice no, yo lo que hago es, dar mi vida, por la vida de otros, o ayudar, todo lo que está en mi mano, o darlo todo, que es una de las frases, que yo suelo utilizar. ¡Gracias! 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 Gracias.